Sé que aunque he sufrido en el pasado y las cosas del amor se fueron yendo día a día Y sé que ese abandono trajo algo, el sentirse sola frente al mundo te da fuerza día a día Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer Que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar Porque yo soy la mujer que entrega su corazón, con la mirada al cielo nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman marido en alguien Podrán cambiar las cosas, tener más o tener menos, pero lo único que importa es lo que llevas bien adentro Sentirte a la mañana, buscarte en mi camino y luchar por este amor que va cambiando mi destino Cuando te miro a los ojos y me das esa sonrisa, dejo de ser la mujer Que trabaja día y noche, que soñaba que este amor le iba a llegar Porque yo soy la mujer que entrega su corazón, con la mirada al cielo nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman marido en alguien Porque yo soy la mujer que entrega su corazón, con la mirada al cielo nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman marido en alguien Porque yo soy la mujer que entrega su corazón, con la mirada al cielo nada y nadie cambia lo que soy Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman marido en alguien Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman Porque yo soy la mujer, no estoy dispuesta a perder, con la mirada al cielo me llaman